Muy buenas, hoy mi grupo que está conformado por Isabel Silva, Andrés Arias y mi persona Rodrigo Mada les vamos a hablar acerca de los rombosoa, un film muy interesante debido a su taxonomía. Como principal característica de este film tenemos su morfología extremadamente simple. Esto los ha llevado a ser endoparásitos totalmente dependientes de sus hospederos, los moduscos, siendo estos principalmente cefalópodos bentónicos como pueden ser pulpos, sepias y algunos calamares. Otra característica muy importante de estos es que son el metasoa con menor número de células, siendo que su cuerpo se compone de entre 9 a 41 células somáticas. Debido a esto tampoco poseen ningún tipo de tejido y a pesar de poseer los materiales como el colágeno tipo 4, no poseen ningún tipo de matriz extracelular. Para mantener un cuerpo con tan pocas células, estos tienen un tamaño muy reducido, siendo que miden de entre 100 micrómetros hasta 7 milímetros como general, aunque han llegado algunos especímenes a medir 10 milímetros. En diversidad tenemos un total de 124 especies descritas, aunque se calcula una diversidad mucho mayor, unas 500 especies. Estos son unos animales sin gastrolación, esto quiere decir que no tienen ningún tipo de capa germinal, por obvio, son acelomados. Y por último, tienen un ciclo de vida complejo con una fase asexual y una fase sexual, teniendo dos embriones. Su cuerpo generalmente está conformado por una gran célula axial, la cual está rodeada por células somáticas. Estas células somáticas pueden llegar a ser de 9 a 30 células, posiguiendo unos cilios, los cuales le permiten movilidad y poder atrapar su alimento. Esto es siendo desechos de los cefalópodos. Dentro de esta célula axial se encuentran unas células totipotentes, las cuales se llaman axoblastos, y estas tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier célula de un rombosúa. Esto le permite tener una gran habilidad de regeneración, y también le permite tener gónadas primitivas, y una reproducción directa. Tienen una simetría bilateral. Esto tendría que significar que tienen cefalización, pero debido a que no tienen ningún tipo de sistema nervioso, lo que poseen es una calota, la cual está formada por unas células polares, formando un tipo de cúpula, en un ápice del animal. Esta calota puede variar en la misma especie, teniendo una forma cónica, o una forma plana, o una forma discoidal, o incluso una forma irregular. El número de células es fija por cada especie, y esta es la forma principal para diferenciar las especies. Cada especie parasita un tipo específico de cefalópodos, y por esto se utiliza la distribución de estos, para poder describir la distribución y diversidad de los rombosúa. Un plan corporal en estos animales es muy sencillo, debido a que su digestión no poseen digestión extracelular, este es debido a que esta se realiza por el mismo cefalópodo, y ellos consumen los desechos de estos, atrapándolos con sus microvelocidades y haciendo endocitosis. La excreción se realiza por pura difusión, sin tener ningún sistema específico, y lo realizan cada una de las células. En locomoción, estos son de vida cécil, poseen una pequeña movilidad gracias a los cilios, pero la calota secreta una sustancia adhesiva, la cual la mantiene pegada a las paredes renales del hospedero. Aún así, en una etapa de vida, esto muy temprana, en un embrión, tienen una capacidad nadadora sencilla, siendo parte del plantón. Esto se da en el embrión infusiforme. Por último, tenemos su circulación. Las comunicaciones intercelulares son muy sencillas, siendo uniones CAP, como no mantienen ningún tipo de matriz extracelular, todo lo hacen por difusión, y se mantienen comunicadas cada una de las células para poder saber que se necesita en cada momento. Ahora, mi compañera va a hablarles acerca de su ciclo de vida. Muchas gracias. Ciclo de vida y reproducción del rombosoa. Durante su ciclo de vida, encontraremos un estado llamado individuo vermiforme o nematógeno. Esta fase la localizaremos en el interior del cefalópodo. El cuerpo de un vermiforme, como podemos observar, es alargado, provisto de una capa de células externas, las cuales son ciliadas, y cuyo número es fijo para cada especie. Un número que está rondando las 20 células. En el extremo anterior del cuerpo, se diferencia de 8 a 9 células, que constituyen una cápsula polar que le sirve para fijarse en las paredes de los conductos excretores. Se dice que durante las etapas juveniles, el animal nada por la orina del cefalópodo y al pasar a estado adulto, pasará la fijación al conducto excretor. Las células de la capa externa, las cuales son ciliadas, le sirven para la locomoción, tan solo en etapas juveniles, mientras que en estado adulto, le sirven para mantener una corriente de líquido que fluye alrededor del cuerpo del animal. En el interior del animal aparece una única célula alargada que constituye la célula axial. Dentro de esta célula axial, hallaremos otros tipos de células de números comprendidos entre 1 y más de 100, que se conocen como axoblastos. Durante el ciclo de vida, hay una etapa de reproducción asexual y otra etapa de reproducción sexual. Cuando las condiciones del medio son favorables para la vida del rombosón, por ejemplo, cuando se da una densidad adecuada de los mismos, se produce la reproducción asexual. Para este fenómeno intervienen los axoblastos que forman un nuevo individuo, un vermiforme, que atraviesa el cuerpo materno y pasa a los conductos excretores. Al principio tiene una vida libre y luego se fija para dar lugar a un individuo adulto. En condiciones adversas, por ejemplo, cuando se da una alteración de conducto, se da una elevada densidad de individuos. Desde los axoblastos se forma un individuo infurociforme de aspecto redondeado con una capa de células ciliadas al exterior, salva en su extremo, que presentan dos células apicales carentes de cilios. En el interior del animal se localizan cuatro células centrales. Luego el individuo abandona el cefalópodo y pasa al agua. Como ya mencionábamos, los axoblastos son un tipo de células que se localizan en el interior de la célula axial. Estas células son las encargadas de los dos tipos de células, ya sea vermiformes o infurociformes. Muy buenas a todos. Me presento. Mi nombre es Andrés Arias. Hablaré sobre tres puntos importantes de este tema tan extenso como los rombosomas. El primero será descubrimiento, segundo, filogenia y por último, su distribución. Hablaremos sobre descubrimiento. Estos animales fueron observados por primera vez en 1788 por Carbonini, parasitando los apéndices renares de un cefalópodo no identificado. Y no es hasta 1939 cuando Goncoyiste lo descubre acuñando el término biggemas. Al observar que dichos animales poseían dos tipos de embriones hasta que finalmente Beneven y Power propusieron por primera vez que este grupo de animales se encontraba evolutivamente entre los protusarios y los metasoarios denominados Mesozoa. Filogenia Fueron considerados como un filo de reno animal durante años. Asimismo, y dada su extrema simplicidad, se les consideró un eslabón evolutivo entre los protistas y los metasos. Hoy en día, más que una unidad taxonómica, el término mesoso se refiere a un nivel o modelo de organización de los metasos. Tampoco son ya considerados como los antecesores del resto de animales. La organización de mesozoa es sumamente simple y se caracteriza por la ausencia de verdaderos tejidos y órganos, por la falta de gastrulación en su desarrollo embrionario, con lo que tampoco existen las hojas embrionarias típicas de los metasos. Distribución Se han descrito de manera irregular. Se tiene registro de un 6% de infecciones en las especies de cefalopodos estudiados en las zonas tempradas, ártica y antártica. De un 10 a 20% de infecciones en zonas subtropicales como el Golfo de México, Costa de California y Bahía de Bengara en la India. Un 0% de infecciones de las especies de cefalopodos estudiadas en la isla oceánica del Pacífico Sur en Venezuela y de un total de 30 pulpos de la especie Ostopus vulgaris conectados en las aguas litorales central, el 100% resultó parasitados por licemidos, lo que constituye el primer reporte en aguas venezolanas. Bueno, para finalizar fue un gusto compartir con ustedes gracias a mi compañero Rodrigo Humada y Zazirva. Gracias. Gracias. Gracias.